Yo estoy enloquecido Convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande que este cielo Aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boqueta roja Que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido Confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boqueta roja Que hace tiempo me provoca Ahí te va chiquita Si suena la cuarta clase Me contone Y estoy enloquecido Convencido Convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande que el amor Más grande que este cielo Aquí en mi corazón Quiero acceso a tu corazón Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boqueta roja Que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido Y estoy enloquecido Confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Todo que te arroja Que hace tiempo me provoca Me contone Y estoy enloquecido Con felices Tengo una Contra De sos Con filo Con filo Con filo lotta